Mañana 14 de septiembre se cumplen 50 años de linchamiento en la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa en el municipio de Puebla. En ese entonces, siete personas fueron linchadas. Generaciones de esa localidad recuerdan el hecho, se dicen marcadas, aunque evitan nombrarlo. Este es el testimonio de Julián González, el único sobreviviente. Miguel, Roberto, Ramón, Jesús y yo todos pensamos en decirle a Dios, permítenos salir vivos de acá. Para mí cada día es un privilegio y la vida es maravillosa. Estemos con carencias o estemos con lo mejor, es maravilloso. De veras lo es. Es el testimonio de Julián González, uno de los sobrevivientes del linchamiento que ocurrió hace 50 años en la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa en Puebla. Un 14 de septiembre de 1968, cinco trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla llegaron a Canoa. Pretendían subir a la Malinche, sin embargo la lluvia impidió que avanzaran. Buscaron un lugar donde pasar la noche para continuar al día siguiente con su excursión. Empezó a sonar en las campanas, entonces dijeron párense porque le están robando el patrón, le están quitando el dinero. Párense todo el pueblo porque ya llegaron los carrancistas. Con el sonar de las campanas inició la pesadilla para estos jóvenes. Solo lograron sobrevivir Julián González, Roberto Rojano y Miguel Flores. Mientras que sus compañeros Jesús Carrillo y Ramón Gutiérrez fallecieron. Así como Lucas García, el hombre del pueblo que les dio posada y su amigo Odilon. Ellos también fueron asesinados a golpes. En ese escaso de tiempo de unos 40 minutos, cuando oímos, había una muchedumbre gritando afuera de la casa de Lucas, pero ya diciendo su nombre de él, diciendo que nos entregaran. Entonces, ahí es donde empezó el pánico. Aunque ha pasado medio siglo, las siguientes generaciones de canoa han vivido marcadas por los hechos del 68. Así le dicen, pues temen mencionar la palabra linchamiento. Sin embargo, son pocos los que aún viven y menos aún quienes reconocen que estuvieron esa noche trágica. Ese no fue el pueblo, fue de una casa particular. El pueblo ya cuando empezaron a comunicar, vean qué es lo que sucede, que esto, que lo otro, es cuando se unió la gente. Todos participaron. Todos, a lo mejor la tercera parte sí participó. No en el hecho de los hechos, pero sí participaron en el estar mirando cómo fue todo esto. Aunque hubo detenidos, los vecinos aseguran que en aquel momento muchos se escondieron en el campo y fundaron una pequeña ciudad a 15 kilómetros de canoa, San Isidro Tlaxcoltepetl, conformada hoy día por 150 habitantes. Mi hijo o mi hija o mi pariente, que lo mató, ¿yo voy a cobrar así? No. Por eso hay gobierno, por eso hay personas que más altos que nosotros, que debe de ser justicia. Se pide justicia, por favor. Ya tenemos empleo. ¿Por qué? Porque mucha gente de la ciudad ya vio que el canón no es lo que dicen. Que sin la autoría todavía te digo, o sea, que tampoco te puedes confiar. La Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó que en lo que va del año han ocurrido más de 20 linchamientos en Puebla. Este 14 de septiembre, que es viernes, se cumplen 50 años. Y la verdad es triste, es lamentable que en el país siga habiendo tanto linchamiento. Y desgraciadamente en el estado de Puebla, más. Puebla está ocupando uno de los primeros lugares a nivel del país en linchamientos. De enero a esta fecha van más de 28 linchados. Algunos de ellos, algunos de ellos quemados vivos. Este, algunos de ellos totalmente inocentes. Cuando alguien actúa así, se convierte en asesinos. Que no lo hagan. Con información de Constanza Pérez, Imagen Noticias Puebla. Comisión Nacional de Derechos Humanos.